Somos Linda y Ben de ExploreIt. El 15 de junio de 2020, dejamos nuestra ciudad natal en los Países Bajos para explorar el mundo. Una aventura continúa como ciclistas nomadas. Nos encanta viajar lento. Cuando necesitamos cruzar un océano, buscamos un filero o un cartero. Además del slow travel, nos gusta conocer gente local. Así que todos los días, al final del día, cuando dejamos de andar en bicicleta, buscamos una casa bonita. Llamamos a la puerta y preguntamos a las personas que viven allí si podemos quedarnos una noche. Estamos invitados todos los días en todas partes y la gente nos trata como a una familia. A menudo la gente nos agradece por llamar a su puerta. Dicen que se alejan y obtienen nueva energía cuando se enteran de nuestra aventura. Llegamos a ver el mundo entero, pero el mayor regalo de nuestro viaje es conocer a todas estas personas maravillosas. Es conmovedor cuánta hospitalidad y generosidad recibimos. Para devolverlo, fundamos una fundación, Fundación Explored. Durante nuestra Vuelta Mundial en Bicicleta, cuando nos encontramos con personas necesitadas, queremos ayudarlas a través de esta fundación. También apoyamos proyectos de conservación de la naturaleza y organizaciones sin fines de lucro que podrían necesitar ayuda. Por eso recaudamos un dólar por cada kilómetro que pedeleamos. El dinero que recaudamos se gasta en personas que conocemos que necesitan ayuda. No damos dinero, pero compramos localmente las cosas que necesitan. Si te gustan nuestros esfuerzos y quieres ayudarnos a correr la voz sobre nuestra aventura, puedes reenviar este video a tu familia y amigos. Darnos me gusta en Facebook e Instagram y compartir nuestras actualizaciones. Esperamos conocer y inspirar a más personas y compartir nuestra aventura en curso en nuestro sitio web Explored.today. Nuestra historia completa y todos los enlaces a nuestras redes sociales están en nuestra página de inicio. Esperamos que también te gusta formar parte de nuestra aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!